Amigos, la Casa Taft es un resultado del esfuerzo de una comunidad unida que acondicionó un espacio y lo convirtió en un centro de uso comunitario. Huarte Morcilio nos canta la historia de Casa Taft 169. El término de invadir, que quizás es muy conocido en Puerto Rico, la gente invade lugares para vivir y hay muchas historias de muchas comunidades que nacen así. Nosotros decidimos ocupar porque la casa era un problema para nosotros. Entonces, si tú te sientes que estás resolviendo un problema, de alguna manera te sientes legitimado a tomar acción sobre eso. Nosotros no queremos serlo todo, sino que queremos ser como facilitadores, incluso de otras iniciativas que quieren rescatar otros espacios y rehabilitarlos para desarrollar sus proyectos. Entonces, no es el sitio en sí y lo que ha generado este espacio de manera puntual, sino lo que queremos que el espacio genere de una manera más amplia. Ocupar es un gesto necesario Una casa habita en soledad Un esfuerzo, amor comunitario Que pretende darle vida a este lugar Las paredes toman vida y abrazos de gente que pintar Las ventanas son sonrisas en la vida y mucho más que hacer capital Las familias que habitan esta calle juntas es comunidad Y así se llena de vida Y así se llena de vida la casa en la calle Tafta Y así se llena de vida la casa en la calle Tafta Aquí nacen las ideas Aquí brilla autogestión Aquí vuelan las propuestas Aquí colaboración Las paredes toman vida y abrazos de gente que pintar Las ventanas son sonrisas en la vida y mucho más que hacer capital Las familias que habitan esta calle juntas es comunidad Y así se llena de vida La casa en la calle Tafta Y así se llena de vida la casa en la calle Tafta Y así se llena de vida La casa en la calle Tafta Demosle la bienvenida a Marina Moscoso Arabia Y al profesor Gerardo Bosques de la casa Taft 169 ¿Cómo están? Muy bien Qué bueno que vinieron ¿Cómo nace la casa Taft 169? Nace en el verano del 2013 Por un grupo de vecinos Que decidimos rescatar una casa Que llevaba 40 años abandonada Y que nos generaba varios, digamos, dolores de cabeza Decidimos, la vecina Paula Muñiz decidió sembrar un huerto De ahí empezamos a pensar más en el espacio Entonces junto a otro vecino, Jalil Serrano Nos planteamos la posibilidad de ocuparla Y desde entonces, pues eso es lo que hemos estado haciendo Llevamos ya más de dos años Que todas las semanas trabajamos ese espacio Junto a otra de las vecinas de la calle Hemos pintado, hemos limpiado Y hemos ido poco a poco rescatando este espacio Con el objetivo de convertirlo en un centro cívico Para que la comunidad del sector Machuchal en Santurce Donde está ubicada la casa Cuente con un espacio donde llevar a cabo actividades Y desde el cual trabajar por los problemas del barrio Desde un inicio siempre se está buscando Cuáles son las alternativas legales Porque si bien es cierto que es una ocupación Hay que buscar pues cómo intentar legalizar de alguna manera Para poder seguir involucrando y mejorando la propiedad Para poder ofrecer unos servicios Y entonces se está discutiendo un proyecto de ley Que es muy importante para ustedes La estructura legal que se trabaja en el proyecto de la Cámara 2583 Se elaboró por estudiantes de la Facultad de Derecho En la Universidad Interamericana Donde soy profesor Que además han sido voluntarios en Casa Tapa Claro, claro También se han doblado las mangas Y han cogido palas y picos Entonces la idea del proyecto Lo que el proyecto va a viabilizar Es que estas propiedades Que no tengan herederos Que no tengan titulares Que hayan sido declaradas estorbo público Pasen por vía de herencia al municipio Hoy día esas propiedades pasan a la Universidad de Puerto Rico Pero eso ha generado muchísimo debate Cómo la universidad se entera de que esta propiedad Realmente le pertenece Cómo se maneja Ciertamente los municipios están más cerca de estas propiedades Y están más enterados Es quizás el ente que mejor podría canalizar estas propiedades Declaradas de estorbo público Entonces una vez el municipio las recibe La deuda del crimen se extingue Por confusión de derechos Y el municipio a través de la ley de municipios autónomos Podría traspasarla Cederla, cederla, donarla o alquilarla A una entidad sin fines de lucro Que es el mecanismo que se establece en la ley de municipios autónomos Por donde va Gerardo Desarrollamos una campaña que se llama Todos somos herederos Y lo que queremos es justamente Lograr que otras organizaciones puedan suscribir una carta En apoyo al proyecto de la Cámara 2583 Para poder iniciar ese proceso De ir a vistas públicas Robustecer ese documento Y que al final podamos aprobar algo Que realmente se ajuste a nuestras necesidades Y aporte al país Excelente Qué lindo, qué chévere De verdad que sí Un placer, mucho éxito Gracias Gracias por estar con nosotros A ustedes Se hace comunidad Uniéndonos, intercambiando ideas Y encontrando soluciones a los problemas comunes Casa TAF 169 Es un ejemplo de esto Gracias por ver el video